Aquí va el código. La senadora Vivian Morales no dejó y títere con cabeza. Difundió este video en el que echa culpas a diestra y siniestra por el hundimiento del referendo sobre la adopción de solteros y parejas del mismo sexo. Su primer blanco, el gobierno. Este gobierno, ejerciendo una presión abusiva, logró imponer su ideología de género, torciendo la voluntad de algunos representantes a la Cámara para hundir por 20 votos contra 12 esta iniciativa popular. También los medios, según Vivian Morales, somos los culpables. La estrategia inhumana, tramposa y desleal que los grandes medios de comunicación orquestaron con el gobierno para atacar el referendo y por ahí derecho a nuestras familias y a nuestros hijos. La senadora no solo lanza puya, sino que advierte que no apelará ni recurrirá a ningún trámite para revivir su polémico referendo. La pifia de hoy corrió por cuenta del exalcalde Gustavo Petro, al que en redes sociales lo atendieron y de qué manera por un despiste. Esta mañana, Juan Diego Alvira hizo dos entrevistas en su sección Echemos Lápiz sobre la revocatoria de Peñalosa. Primero habló con los promotores de la iniciativa. Los del sí más los del no debe haber un millón cien mil bogotanos. Un millón. Y de esos. Para que sea válido. Y luego con los que defienden al alcalde. Lo que estamos pidiendo es que el Consejo Electoral aplique la ley como está hoy en día. Petro lanzó después este trino. Una prensa que solo saca la visión de un lado, la de los intereses particulares de Vargas Lleras, el beneficiario de la venta de la ETBI de la empresa de energía de Bogotá. Pues de inmediato decenas de tuiteros se le fueron encima. Uno escribió, hay que madrugar exalcalde. Primero hablaron los que están a favor de revocar. Otro escribió, de hecho primero salió un promotor de la revocatoria y Juan Diego Alvira ejerció la entrevista en las mismas condiciones. Debería informarse. Pues al margen de este lapsus de Petro, el espacio que Noticias Caracol abrió a los promotores de la revocatoria y a los defensores de Peñalosa fue tendencia número uno en el país. Muchas gracias por seguirnos. La caída de un decreto expedido bajo el FASTRAC o trámite rápido para reglamentar el acuerdo de paz tiene las alarmas encendidas en el gobierno. El que tumbó en la Corte Constitucional permitía a la Unidad Nacional de Protección tener más plata para contratar escoltas que entre otras cosas se dedicarían a proteger a los miembros de las FARC y a líderes sociales. Con este decreto ya son tres los que se han caído en la Corte y que ponen en riesgo y en aprieto la reglamentación del acuerdo. El ministro del Interior dijo que buscarán por otros medios mecanismos para proteger a los guerrilleros reincorporados. Y el recomendado de código, la exposición El Mundo según Mafalda. Estará en el Museo de los Niños en Bogotá a partir del 1 de julio. La muestra cuenta con secciones como los gustos y disgustos de Mafalda, los derechos de los niños, el apartamento de Mafalda, su carro y una galería de tiras seleccionadas. Hasta aquí el Código Caracol.